En esta serie de videos queremos ayudar a nuestros clientes como utilizarlo en su sistema. En esta ocasión vamos a hablar de Sonos. Sonos puede hacer que lo hayamos integrado en su residencia para utilizar Pandora, Spotify, Apple Music en un sistema de música distribuida a través de su residencia que pueda ser que hacía utilizando Crestron o URC. También puede ser que lo hayamos integrado con una bocina o con un soundbar independiente de un sistema de control. No obstante queremos que usted pueda utilizar mejor el app de Sonos y enseñarle cosas básicas como controlar una habitación, elegir la música, añadir una música a MySonos que es muy importante y también añadir servicios de música como son Pandora, Spotify, Apple Music. Veamos el video. Tenemos aquí abierta en el celular que ustedes están viendo ahí en pantalla el app de Sonos y vamos a enfocarnos ahora mismo en la parte inferior que dice MySonos. Dice Browse, Rooms, Search y Settings. Comenzamos con Rooms. Rooms es la pantalla donde usted va a ver todos los dispositivos Sonos de su residencia. En este caso y en el caso de muchos de ustedes puede que haya un solo dispositivo Sonos que se está compartiendo en varias habitaciones a través de un sistema de sonido distribuido. O puede ser que tenga varios sistemas como un play bar o distintas bocinas Sonos. Y si tiene varias bocinas Sonos, aquí usted va a ver todas las bocinas y aquí que usted va a poder agruparlas para que todas suenen exactamente lo mismo. Así que una vez estamos en esta habitación, en la habitación que queremos, podemos entonces tocar la música que tenemos seleccionada. Le damos acá y la música, la imagen llena todo el teléfono y podemos ver qué canción es. Vemos siempre cuál es la habitación. Vemos cuál es el servicio, en este caso es Amazon Music. Tenemos para dar pausa y para adelante y para atrás. Noten que aquí dice Fixed Volume y esto puede ser que ocurra en muchos sistemas. Como este dispositivo está siendo compartido con varias habitaciones, queremos que el sonido esté fixed. Eso significa que desde la aplicación de Sonos no vamos a poder controlar el volumen. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos utilizando ese mismo dispositivo ozono para la cocina como para una habitación, por ejemplo. Así que con el sistema de control que esté instalado en su residencia, puede ser que hayamos instalado el sistema Crestron o sistema URC. Así que usted puede controlar el volumen de cada habitación independiente. Si venimos acá a la parte de Browse, aquí podemos entonces seleccionar la música que queremos escuchar en este momento. Siempre nos va a decir lo que está sonando ahora mismo. Noten que aquí esto es un playlist de Amazon. Le voy a dar hacia atrás, ahí aparecen muchos playlists, distintos géneros y aquí comienza Amazon Music. Noten que esto es como si fuera un sistema de carpetas, de folders, donde este que estoy mostrando ahora es la carpeta o el folder principal y nosotros vamos entrando lo que se llama drill down a cada una de esas carpetas. Así que están aquí dentro de Amazon Music y en este caso hemos seleccionado playlists y podemos seguir entrando a cada uno de ellos. Algo bien interesante. Vamos a mostrar aquí. Vamos a coger aquí Dave Matthews. Noten siempre que tienen en la parte derecha esos tres puntitos. Esos tres puntitos son muy importantes, especialmente cuando el sistema de sonido está conectado a un sistema de sonido distribuido. Porque esos tres puntitos, vamos a seleccionar acá arriba, el playlist de Dave Matthews, dice add playlist to my songs. No lo voy a añadir todavía. Vamos aquí a my songs y vamos a ver aquí que yo no tengo aquí a Dave Matthews plan. Solo entretengo de Amazon, solo entretengo música de los ochenta. Vamos aquí nuevamente a browse. Estamos en Dave Matthews. Add playlist to my songs. Voy a my songs nuevamente. Y ahora en los playlists me aparece Dave Matthews. Vamos nuevamente a browse. Tres puntitos. Ahora podemos remover de my songs. Vamos a my songs. Y ya no está en los playlists Dave Matthews. Vamos nuevamente a browse. Crash into me. Me gusta la canción. Yo puedo decir. Yo quiero, cuando yo quiera, elegir esa canción directamente. Add to my songs. Ahora aquí. Si te fijas. Crash into me. Noten que en my songs hay playlists. Hay música de Amazon. Hay canciones como tal. Y estaciones. En esas estaciones hay de Amazon y Radio Tuning. Vamos a ir a Radio Tuning un momento. Vamos a browse. Como dijimos. Es como carpeta. Así que vamos a ir a seguir subiendo. Y aquí tenemos. Los servicios de música. Pandora es bien conocido. Así que no. No tenemos que explicarle mucho. Pero vamos a Radio Tuning. En Radio Tuning. Son estaciones de radio por el internet. Pueden ser. Haber algunas que yo haya guardado. Pero vamos a ir. Por location. Esta es la que están en Puerto Rico. Y siempre y cuando ellos estén transmitiendo. Vamos a decir que queremos estar. Arle con la noticia. Y queremos Guapa Radio. Como les había mostrado. Yo puedo decir aquí. Activate Zonos. Y así cuando estoy. Controlando Zonos. Desde un sistema. Third party. Ya sea URC o Crestron. Es mucho más fácil. Yo elegir esa estación. Tenemos. Guapa Radio. Es mucho más fácil. Yo puedo hacer. Un search. Así que. Yo quiero buscar música. Madona. Ahí aparece. En mi library. En mi library. Amazon Music. Pandora. Spotify. Y de ahí mismo. Podemos sonarla. Podemos añadirla. A. A my songs. Ahora. Vamos a settings. Un momentito. En settings. Vamos a ver aquí. Esta es la cuenta. Eh. Del sistema. Que está. Eh. Instalado. Si yo voy a system. Estos son. Los equipos. Que tenemos. Conectados. En este caso. Solamente es uno. Media Room. Y aquí es que está. El control. De sonido. Si te fijas. Dice. Yo puedo cambiarlo. Pero no lo vamos a cambiar. Ahora. Lo más importante. De esta sección. Que es lo más que ustedes van a utilizar. Es la parte. De service and voice. Aquí. Es donde nosotros. Podemos añadir. Contenido de música. Por ejemplo. Muchas personas. Me han preguntado. Acerca de. Apple Music. Me pide un update. Desgraciadamente. No. No. Pero. En. En esta sección. Es que nosotros vamos a poder. Añadir. Eh. Los servicios. De música. Va a necesitar su. User. Y password. Para poder añadirlo. Así que. Es bastante sencillo. Eh. Lo más que ustedes van a utilizar. Es. Añadir música. A My Sonos. Y. El. Añadir. Servicios de música. Espero que este video. Haya sido de tu grado. Que te haya ayudado. A conocer mejor. Tu sistema. Así que. Si no lo has hecho aún. Suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita. Para cada vez que subamos un video. Se hayan notificado. Y. Es posible. Que en ese video. Aprendas algo nuevo. De cómo utilizar el sistema de tu casa. Si tienes algún comentario. Alguna duda. No dudes en llamarnos. Escribirnos. O. Me dejar un comentario. Aquí. En YouTube. Saludos. AIAB. Que la pint q vez. También que las palla de la webpage. T officially. Que las palmas están alcanzando. Creo que, en realidad. Vamos a poder bajar. Así que Non tiene esta Whenヘ� jamás.